Hola, buenas, aquí Skull y hoy volvemos con Stardew Valley. Claro que sí, estamos aquí con nuestro amigo el Macarrilla este que hemos hecho. Y mañana tenemos el Festival del Huevo, así que ya dentro de nada vamos a tener que intentar ganar a Bigail en el concurso. Y bueno, tenemos correo a ver qué nos dice seguro que tiene que ver con el festival. Efectivamente, mañana celebraremos el Festival del Huevo en la plaza, bla 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 bla. Muy bien, bueno pues vamos a darle caña a la recolección y como es viernes podemos ir a ver a nuestra amiga la gitanilla y tendremos que comprar más semillas porque yo creo que nos van a hacer falta. Así que venga, al lío. Vale, pues nos acaba de salir una manzana en la cueva de los amiguetes estos, así que vamos a poder completar otra de las misiones del tablón de anuncios. Tenemos también aquí vino y cerveza. La cerveza se hace con trigo y trigo tenemos bastante. Vamos a hacer, de hecho, a partir de ahora solo trigo, o sea, solo cerveza. Que la cerveza le gustaba pan, al menos le gustaba la cerveza pálida, no sé si le gustará también la cerveza normal. Y el vino pues le gusta a nuestra amiguita Lea. Vale, tres manzanas que llevamos aquí y las vamos a dejar aquí abajo que son ítems que vamos a recuperar. Bueno, y mira, podemos hacernos otro aspersor. ¿Y qué te crees tú que no? Pues sí, lo vamos a hacer. Hombre, todo lo que sea regar menos se agradece. Vale, guardamos esto, esto y esto y el resto me lo tengo que llevar. Vale, las aspersor lo vamos a colocar, por ejemplo, en un sitio de estos que haya ahora mismo hueco. Como puede ser aquí, pero claro. Pero claro, puede ser aquí, pero no. Y esto está aquí muy mal puesto, ¿eh? Eso está ahí muy mal puesto. Mucho mejor ponerlo aquí. Y este realmente iría aquí. Bueno, vamos a perder una planta, pero me da igual. Se pone aquí, se ara el terreno, se fertiliza. Vamos a tener más que regar ahora mismo, pero así optimizamos el uso de los aspersores. Y yo creo que ya, a partir de ahora, no nos va a hacer falta mucho aspersor más. Así que bueno, voy a regar esto, lo voy a fertilizar y nos vamos a ir... O nos podemos ir ya directamente. Nos vamos a ir ya directamente al pueblo. A por semillas que tenemos que coger bastantes para replantar todo eso. Mira, tenemos miel también. Y esto también ha hecho... Vamos a ver, esto también ha hecho su trabajo. La miel la guardamos aquí, ¿eh? La miel va ahí. Y esto va ahí. Así no ocupa dos espacios. Vale, pues muy bien. Venga, vámonos. Que esto se lo vendemos todo a pie y vamos a ver también a esta mujer. Aunque ya no sé muy bien para qué, porque ya tenemos las tres manzanas. Pero bueno. No diremos que no, ¿no? ¿Tenemos algo para procesar? No, nada. Vamos. A ver a pie y a ver si tiene alguna misión. Que es lo que me importa ahora mismo. Vamos a ver. El alcalde está aquí. No tenemos nada para regalarle. Espero que todo te vaya bien por la granja. Bla, bla, bla. No tenemos ninguna misión hoy. Yo encantado. Esto se puede incorporar a una dieta sana. Pues para una dieta sana... La judía verde es maravillosa. ¿Qué regalo tan bonito? Gracias. Si es que... Vamos a ver cómo va nuestra amistad. Abigail. Siete corazones ya. Con Abigail. Qué interesante. Bueno, vamos a vender esto. La ciruela salvaje... La ciruela salvaje... También. Por quitarme la de encima. Y vamos a comprar... Algo de lo que tengamos poco. Judías tenemos ya plantadas. Tenemos pocas, la verdad. Patatas y coliflores. Tendríamos que plantar. Diez de esto. Diez de esto. Y ajo, tal y cual, y pascual. De esto vamos bien. Semillas de coliflor. Semillas de tal. Chiribía. Col rizada. Y vamos a coger mucha chiribía. Pero mucha, ¿eh? Por lo menos cien. Y no estoy loco. Es que mañana no podemos comprar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Venga, a ver si me deja entregar esto tal y como estoy. A ver si me deja. Porque no lo sé. Al ser una de... Una de una calidad distinta que la otra. Si lo tendrá en cuenta o no. Bueno, el Narciso para Halley. Ah, para mí. Gracias. Hombre, le habrá que ir regalando algo a la gente. Es que no acertamos nunca. Tenemos que ir mejorando ya la amistad con el resto de aldeanos. Bueno, eran el tablón de anuncios. Y los productos animales estos que tenemos que hacer... Lo que yo te diga. No me las deja... No me las deja poner porque no están estaqueadas. ¡Ja! Oye, pues esto no me gusta, ¿eh? Buah. Bueno, pues vamos a ver a... A la gitanilla entonces. Pero eso no debería ser así. Vamos, a mí no me digas tú... Yo tengo tres manzanas. Hombre, por favor. Vale, pues ya estamos aquí. A ver qué tiene hoy. Pez, globo, tulipán, mena de iridio... Mena de iridio, 400. Madre mía. Si me fuese a sacar de pobre... Pues todavía. Menas de oro, vallas especiadas... Que yo quiero manzana, hombre. Mena de iridio. Tenemos dos. ¡Hala! Ahí está. Dos menitas de iridio. ¿Qué más da? Si es que hay que gastar dinero. Si es que lo mismo da. Tenemos un poco de dinero y podemos ir a ver al... Al señorito este de las cloacas. A ver si... A ver si le... Me vende algo interesante. Porque por lo que se ve... La última vez que fui me fijé en los vídeos anteriores y tenía ítems distintos. O sea, yo creo que cada vez tiene un ítem diferente. Mira, esto de aquí... Cada día sale nuevo. O sea, hay que pasarse por aquí... Yo creo que casi todos los días. Si queremos cebolleta... Tenemos que venir. 11 cebolletas he cogido. Venga, tira para adentro. Anda. Madre mía, las alcantarillas. Vamos a ver si... El monstruito este... Quiere algo. O tiene algo. Aspersor de iridio. Me vende aspersores de iridio. Y 20.000 la fruta estelar. Esto hay que cogerlo que esto nos da... Nos da vida. Esencia solar, bla, bla, bla. Bueno, pues te voy a regalar una barra de pan. Gracias. Yo que sé, pues regalarle algo. Total, me ha salido en la basura. Y venga, voy a ir a la playa a ver si hay corales y eso. Y nos ponemos, si no, a pescar un rato o algo para ir gastando la energía hoy. Vale, pues estaba intentando esperar para ver si salía el lingote de iridio y hacer el aspersor ya. Pero me parece a mí que eso va a tardar más de lo esperado. Y nos vamos a ir a dormir. Que total, tampoco pasa nada. Venga, vamos a dormir. Que llegue ya el día del festival del huevo. Y vamos a intentar superar a Abigail. Que tenemos que ir a por muchos huevecillos. Huevecillos. Así que venga, empieza a las 9. Así que tenemos hasta las 9. Para hacer el invento este. Venga, lo primero. A ver qué echan en la tele. Nada, no tenemos nada interesante. Y tenemos una carta y el lingote de iridio. A ver, la carta dice, recuerda comer sano o tendrás energía para trabajar duro. Te incluyo una de mis recetas favoritas. Berenjena al parmesano. Otra carta. Quiero compartir contigo una receta de mi padre. Salía a preparar. Es muy importante que el pescado sea fresco. Escargot. Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a construir el cacharro este de iridio. Lingote de oro y pila. Yo creo que tengo de todo. Y nos hacemos ya otro aspersorcito. De estos súper maravillosos. ¿Dónde lo vamos a poner? Pues lo vamos a sustituir por este. No es lo más óptimo, ¿vale? Pero de momento lo voy a poner ahí. Y el otro lo vamos a poner por aquí abajo. Aquí en el hueco este que había dejado preparado. Madre mía, lo de las judías lo he hecho un poco mal. Así que venga, vamos a regar y a recolectar. Y plantamos de nuevo. Vale, pues ya estamos preparados. Esto es para vender hoy. Y nos vamos a ir al festival. Hombre, por supuesto. Voy a echar aquí un vistacillo primero por si acaso. Aquí está todo bien. Así que venga, vamos a ver el festival del huevo si lo ganamos este año. Lo vuelve a ganar a Miguel. Oh, no me fastidies. Conejo de felpa. Semillas de fresa. Pues... Voy a quedar sin blanca, pero esto hay que plantarlo. 13 semillas de fresa. No tengo pa' más, pero... Es que esto es necesario. Nuestras gallinas han hecho horas extra para preparar este festival. Se merecen lo mejor de esta noche. Boles llenos hasta arriba de maíz dulce. Muy bien. ¿No queda más comida? Jeje, he añadido algo rico al ponche. ¿Otra vez? Que quede entre tú y yo. Pero si lo haces todos los años. Espero que todos disfruten de la comida. Llevo días cocinando para tenerlo todo listo. Huevos fritos, huevos duros, huevos no sé qué, huevos no sé cuánto. Ah, Vincent le encanta este festival. Da gusto verlo tan contento. Llevo pintando huevos desde que ha amanecido. Es mi parte favorita de la temporada. El ponche de frutas está muy bueno. Más bueno que de costumbre. Hombre, claro. Si te gusta el vino... Bueno, esto creo que son las mismas conversaciones que el año pasado, ¿no? Huevos, ¿qué comida tan extraña? Bueno, pues se la extraño para ti. Sí, esto es lo mismo que el año pasado, ¿eh? La danza floral. Vale, esto es la misma conversación de siempre. Así que no creo que nos aporte mucho nuevo. Los huevos deberían incluirse en una dieta equilibrada, bla, bla, bla. Bueno, pues podemos empezar. Oye, y esto es para hacer aquí la miniatura, ¿eh? Míralo, ahí qué guapo. Miniatura para el vídeo. ¿Dónde está Wally? ¿Crees que todos están listos para la búsqueda del huevo? Sí, yo estoy listo para la búsqueda del huevo. Vamos allá. Venga, venga. A ver si este año ganamos. Es la hora del evento estrella de la fiesta. La búsqueda anual de huevos. A tope. Venga, vamos, vamos, vamos. Bueno, todos preparados. Que empiece la búsqueda de huevos. ¿Dónde están? Aquí hay uno. La madre que esparió. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Necesito alguno más, ¿eh? Siete. Vamos. Ocho. Nueve. Uno más, uno más, uno más. Diez huevos. Y ya no me va a dar tiempo al último. ¡Ah! Ah, creía que podía pasar por ahí. Bueno, algún huevillo hemos cogido. Supongo que nos habrán ganado, ¿eh? Guau, mira cuántos huevos. Si consiguiera que los jóvenes recogieran la basura con tanto afán, tendríamos el pueblo más limpio. La broma del año pasado. Y el ganador de la búsqueda de huevos de este año. Dime que soy yo, por favor. Skull Survival. ¡Sí! A tope. Aquí está tu premio, disfrútalo. Un sombrero de paja. Y con esto termina el festival del huevo de este año. Gracias a todos por venir. Un sombrero de paja. 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 Bueno, pues ya soy un granjero de verdad. A partir de ahora ya lo tenemos todo arreglado. El sombrero de paja nos va a dar... Vamos, de todo. El sueño de todo granjero, hombre. Por supuesto. Me encanta. Bueno, cervecita para guardar y vamos a poner a hacerse más, ¿no? Que tenemos aquí triguito. Se da por trigo. Oye, por cierto. ¿Qué necesitábamos para hacer otro barril? Resina de roble. ¿Tenemos resina de roble? No. Sorprendentemente tenemos solo de pino y de arce. Pues nada. Cuando tengamos robles ya sabemos lo que hay que hacer. Pues nada. Aquí el ganjero se despide de la fiesta del huevo y nos vamos a ir a sobetear. ¡Hala! Venga, vamos a dormir. En fin. He ganado, he ganado. Es que no podía ser de otra manera. Oh, podríamos haber plantado las fresas en el tiempo que tenía. Se me ha olvidado. Bueno, lo plantamos ahora. No pasa nada. Me he emocionado con haber ganado el magnífico sombrero de paja. Que nunca hubiera imaginado que hubiéramos podido tener un sombrero de paja. Pero bueno. Hoy es el cumpleaños de Halley. Así que buscaremos algo para regalarle. Como siempre. Y la iremos a ver. Hoy una receta. Croquetas de patata. Hemos aprendido a cocinar croquetas de patata. Y tenemos una carta. Que dice así. Me alegro mucho de que formes parte de nuestra comunidad. Te adjunto un cheque del fondo agrícola de Estario Valley por valor de 500g del alcalde. Vale. Muchas gracias, hombre. Gracias por adquirir una mejora del corral. Además de doblar la capacidad, me he tomado la libertad de instalar una incubadora. Para usarla simplemente coloca adentro un huevo. Si te queda espacio en el corral. El huevo eclosionará en un par de días. Como siempre, gracias por tu confianza. Robin. En un par de días eclosiona el huevo. Bueno, 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 bueno. Esto ya son palabras mayores. Venga, vamos a regar, a recolectar y voy a plantar las fresas. Venga, vamos allá. Vale, pues en el corral, por lo que veo, tenemos sitio para cuatro más. ¿Dónde está la incubadora? Yo no veo ninguna incubadora. ¿Cuál es la incubadora? ¿Vosotros la veis? ¿Vosotros la veis? ¿Dónde está la incubadora? Bueno, vamos a ver. Si yo cojo aquí un huevete y lo pongo en algún sitio de pa' aquí. Se supone que se incuba. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. Pues nada, ya podemos tener nuestras propias gallinitas. Aunque bueno, ahora que lo pienso. Es que me interesa más tener patos, ¿eh? Bueno, pues tendremos gallinas. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, hoy dominguito vamos a vender todo esto. No he puesto a hacer mayonesa. Ay, señor. Me he puesto lo de la incubadora y me he puesto hasta nervioso. Un huevo XXL. Venga, lo vamos a poner también. ¿Qué más da? Vale, tenemos aquí leche. Que esta la voy a guardar. Si no me equivoco, de esta no tenemos mucha. Por no decir nada. Y de esta tenemos seis. Vale, pues el resto... Las fresas es lo que nos quedaría por poner. Así que venga, vamos a ponerlas aquí en una parte. Y listo. Vale, pues vámonos donde piel. Porque me lo he pensado mejor. Y en vez de plantarlo ahora, lo vamos a plantar a la noche. Porque voy a comprar fertilizante deluxe. Aunque ahora que lo pienso, también tendremos que comprar animales. Ah, y tenemos el cumple de Halley. Halley se va para arriba, ¿no? Vale, ya la vamos a buscar luego. Ahora veremos qué le podemos regalar. Vamos para casa. Plantamos y vemos qué le regalamos. Barbo, tres barbos. Vale, pues tres barbos es fácil. Es en el río. Vale, te voy a vender. Ahí está. Perfecto, siete mil pavos. Siete mil pavos. Y necesitamos más semillas. Porque no hemos plantado todo ni de broma. Vale, a ver. A ver, a ver, a ver. Fertilizante deluxe. ¡Hala! Ya está. Si es que es lo que toca. Chiribía, coliflores, patatas. Y semillas de chiribía. Y con esto ya está. No voy a usar más. Vamos a ir a ver a Marni. Que tengo que hacer algo con... Sí, comprar animales. Venga, vamos ya a casa. Plantamos esto. Vamos a ver a Marni. Vamos a ver a Halley. Y toda la pesca. Vale, pues está aquí Marni en casa. Y vamos a ver si me deja comprar un pato. Cuatro mil. Cuando crecen y son felices... Ponen huevos casi todos los días. Viven en el corral. Bueno, se supone que... Podemos hacer más patos con uno. Eh... Jutabo. No. Patoso. Venga, patoso. Genial. Mandaré a la pequeña patoso. ¿Cómo? ¿Me la has dado hembra? Vale, pues necesitamos más. Qué lástima. Bueno, voy a buscar a Halley. Le vamos a regalar... Un girasol. He mirado la wiki, ¿vale? Acabo de mirar la wiki porque... Yo creo que ya para los regalos por lo menos la voy a mirar. Vamos a ver qué le gusta a cada gente. Y así vamos a potenciar un poco... Ir más rápido. Porque para los regalos yo creo que se agradece. Tenemos ya las fresas. Vamos a regalarle el girasol. Dicen que le encanta. Tenía ahí alguno. Así que vamos a aprovechar la wiki. Tampoco vamos a hacer ahora tantos. Vale, le vamos a entregar esto. Y vamos a ir a dar una vuelta a buscar recolección por el bosque. Que no tenemos casi rábanos. O sea que... Yo creo que nos hace falta. Halley se supone que estará por aquí. Mírala, aquí está. Viene ya. Oh, ¿era hoy mi cumpleaños? Supongo que sí. Gracias. Está muy bien. Mi hermana es tan rara. A veces me pregunto si de verdad somos familia. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar una vueltecilla por aquí. Lo que he dicho antes. A ver si encontramos algo. Y tendríamos que plantearnos pescar el barbo. Vamos allá. Vale, pues hemos pescado los tres barbos. Y nos vamos al pueblo. También he limpiado aquí la mina. Aprovechamos que pasamos por aquí de noche para limpiar esto. Y vemos también si hay algo en la basura. Y se supone que ya podemos hablar con... Willy. Con Willy, con Willy. Vale. Yo creo que estará en el salón de la fruta. Si no, pues tendremos que venir otra vez mañana. Porque yo ahora mismo no me voy a poner a buscarlo. Sinceramente. No está, no está aquí. En el salón de la fruta hoy no está. Pues yo sinceramente hoy paso de... De buscarle. Y si no, lo encontraremos mañana. Tenemos dos días. Podemos ir mañana a verle al sitio de pesca. O lo que queramos. Lo que queramos. Vamos a pasar por la cueva de los murciélagos. Que no he entrado hoy. No vaya a ser que tengamos ahí algo interesante. Y estemos perdiendo nuestro fantástico tiempo. Y revisamos también el tema de... Mira, tenemos otra vez cerveza. Oye, la cerveza se hace súper rápido. Súper rápido, eh. Es impresionante. Vale, vamos a ver. Cervecita. Cervecita era con el trigo. ¿Qué vamos a hacer más? Hombre, por favor. Por supuesto. Ahora hay que entregárselo o hay solo que hablar con él? Solo hay que hablar con él. Bueno, por si acaso yo no lo voy a vender. No va a ser que luego tengamos... Alguna historia. Guardamos por aquí la cerveza. Yo me imagino que la cerveza le gustará a Pam. Tenemos aquí esto de recolección. Tenemos esto aquí. Ahí. Y ahí. Y ahí. Bueno. No está mal. Hemos hecho una buena pesquisa. La estrella de mar ya la tenía Gunther. Pero el otro... Yo creo que no. El otro yo creo que no. Así que lo podemos intentar... Se lo podemos intentar entregar. Además, tenemos que girar esto. Que hay hierbecilla. Mira, y tenemos más aquí. Bueno, pues... Tú, como eres de pino... Te vas a poner tú aquí. Ahí está. Para que tengamos variedad. Y cuando crezcáis todos... Pues os pondré a todos uno. Y tendremos ahí una fuente de... De brea de esa o como se llame. De savia. Infinita. Bueno, eso lo recogeré mañana. Vamos a dejar ahora por aquí lo que hay que vender. Esto, por cierto. Va aquí. Sí, lo tengo aquí. Aunque sea de recolección. Que ya lo habíamos visto el otro día. Y bueno, los barbos los tengo. Esto se lo ponemos a la caña. Esto se puede guardar. Que ahora lo necesito. O sí lo necesito. No sé si lo hemos llegado a plantar, ¿eh? No, no hemos llegado a plantar. Pues mira, menos mal... Que me ha dado por mirarlo ahí en el inventario. Lo plantamos todo en un momento. Que si no, íbamos a haber hecho la gracia. Perdiendo aquí... Anda, mira. Si no teníamos esto, ni recolectado. Es que aquí no se ve. O sea, es que eso es trampa. Bueno, yo creo que ahora sí está todo, ¿eh? Nos han sobrado cinco, pero bueno. Eso no pasa nada. Vale. Esta se vende. Esto se vende. Esto se vende. Esto también. Esto nos lo guardamos para llevarlo mañana. Esto para hablar con Willy también. Y las semillas de chirivía que sobran. Sí que sí. Que estas se pueden guardar ya. Ahí está. Eso es. No habíamos plantado. O sea, que menos mal. Bueno. Pues vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Porque llevamos suficiente tiempo. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, dadle al like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a ver cuánto dinero hemos ganado. Y subimos de pesca. Nivel 9. Habilidad con la caña de pescar 1. Y tenemos un imán. Que esto me da igual. De dinerito, pues poquita cosa. Como hemos echado solo lo de abajo, pues bueno, casi mil. Poquita cosa, no. Chao.